Norman Viteside se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Copa Mundial de la FIFA en 1982, a la edad de tan solo 17 años y 41 días. Su debut fue con la selección de Irlanda del Norte, donde dejó una marca imborrable en la historia del torneo. A pesar de su juventud, Viteside mostró un juego maduro y talentoso, lo que le valió el reconocimiento mundial. Su participación en la Copa Mundial de 1982 marcó el comienzo de una destacada carrera futbolística. La precocidad y habilidad de Norman Viteside lo convirtieron en una inspiración para muchos jóvenes futbolistas.